amén 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 quédense de pie por un segundo quiero dar la bienvenida a todos los que se unen a nosotros bienvenidos polaris bienvenidos whitehall short north a ustedes que están aquí en gilead dense un aplauso a ustedes mismos bienvenidos a todos los que se unen a nosotros en línea y por televisión y una bienvenida especial a los hombres y mujeres que se unen a nosotros desde cientos de centros penitenciarios en todo el país es un honor adorar con ustedes oigan háganme un favor y antes de sentarse sólo quiero que sepan que no soy el pastor chat ok para todos los nuevos invitados sé que vienen aquí y tal vez han visto fotos del pastor chat y piensan ese no es eso es propaganda falsa mi nombre es cayam tengo el honor de terminar la serie hoy sirvo en esta iglesia como pastor de jóvenes central y también estoy en nuestro equipo de adoración pero el pastor chat me pidió que terminara el servicio y díganme el pastor chat ha estado predicando o ha estado predicando no ha estado predicando o ha estado predicando ok quería asegurarme de que no era el único que pensaba que él estaba predicando así que quiero honrar al pastor chat y a katie muchas gracias por este gran regalo de poder compartir con ustedes hoy y hoy vamos a contar un poco de la historia de la iglesia así que van a poder ver de dónde venimos y a dónde estamos yendo y será increíble una vez más honremos al pastor char y a katie por todo lo que hacen todo lo que hacen ok adelante siéntense en cada localidad como dije mi nombre es cayam sirvo como el pastor central de jóvenes y como pastor de jóvenes nunca 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 voy a dejar pasar la oportunidad de contarles acerca de lo que dios está haciendo con la juventud en rock city yo tengo el micrófono y ustedes no tienen a dónde ir así que tienen que escuchar acabamos de regresar de un tiempo increíble de un campamento de invierno hace sólo un par de semanas tuvimos alrededor de 200 personas más de 200 personas fueron a hardland que no está muy lejos de aquí e hicimos un campamento de invierno nos divertimos un montón jugamos tantos juegos uno de ellos puede o no haber involucrado un pez muerto yo no lo inventé al juego así que no voy a tomar esa responsabilidad pero fue un tiempo increíble los estudiantes se encontraron con dios fue genial pero eso no es todo lo que hacemos no sólo hacemos eventos y jugamos lo más importante que hacemos como ministerio juvenil son los grupos pequeños así que quiero invitar a todos desde sexto grado hasta el 12 a que si conocen a alguien si son estudiantes de la escuela intermedia o secundaria los grupos pequeños comienzan a las 6 en hilliard en polaris todos los domingos por la noche así que al menos que le avisemos pueden esperar que estemos aquí todos los domingos por la noche a las 6 y hablaremos sobre la palabra vamos a crear relación unos con otros y con dios así que anoten esto si son padres traigan a su hijo aquí a las 6 6 en punto en hilliard y polaris igual joel empezará con los grupos pequeños en febrero short north también comenzarán los grupos pequeños muy pronto también hacemos la noche de jóvenes y la noche de jóvenes es el próximo domingo por la noche y casi todo lo que hacemos siempre es un domingo pero el próximo domingo por la noche es una oportunidad para que todos puedan invitar a amigos es una oportunidad para que empiecen algo distinto quizá tal vez un poco menos intimidante que tal vez abrir su corazón en un grupo pequeño pueden venir y divertirse un poco vamos a hacer una discoteca silenciosa la próxima semana siempre hacemos eso en febrero si no saben lo que es búsquenlo no se los voy a explicar bueno y por lo último y esto es realmente especial así que todos anoten esto porque lo más seguro es que todos conozcan un adolescente en alguna parte los jóvenes de rock city van a un campamento de verano por primera vez en la historia de nuestro ministerio juvenil del 26 al 30 de junio y estamos tan emocionados vimos lo que dios hizo en básicamente un día completo en el campamento de invierno pero ahora vamos a estar una semana entera juntos en el campamento de verano y estoy muy emocionado por eso ok listos para comenzar la última semana de dirección divina bien tres personas están listas están listos para comenzar también vamos aquí vamos gracias hermano ronny ahí atrás es bueno tenerte en la iglesia hoy dirección divina siete decisiones que cambiarán tu vida estoy terminando la serie hoy y mi oración ha sido durante toda esta semana que dios comience a despertar algo en ustedes que cambiará el curso de su vida para siempre que él comience a llamarlos hacia una nueva dirección que tengan que alejarse de algo viejo y dirigirse a algo nuevo que se dirijan hacia su destino y se alejen de su zona de confort porque para empezar algo nuevo tenemos que alejarnos de algo viejo amén bueno oremos dios te pido que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean agradables a tus ojos dios nuestra roca y nuestro redentor en el nombre de jesús amén amén hoy es el último día de 21 días de oración y ayuno ok y estoy emocionado porque dios me ha mostrado mucho en estos 21 días pero también porque esta mañana pude comer unas donuts ok siempre hay donuts ahí atrás y por lo general paso por ahí toda la semana he estado mirándolas están ahí para los niños pero lo que queda yo me lo llevaba entonces me asomaba las veía y por alguna razón tenía la necesidad de caminar ese ahí y decía no 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 espera estoy ayunando así que trataba de evitar esa habitación a toda costa pero hoy no sólo recibí una caja de donuts sino que hay dos ahí atrás así que ya me comí cuatro así que si en algún punto mi cuerpo todavía no está acostumbrado al azúcar entonces si en algún momento tengo mucha energía las donas se han activado pero sé que muchos de nosotros hemos estado orando y ayunando y le hemos estado pidiendo a dios que haga algo en nuestra vida que nos muestre algo y sólo oro para que si han estado pidiendo dirección en su vida yo oro para que estén listos para recibir la dirección cuántos saben que a veces cuando le piden dirección a dios él les da algo que ni siquiera se imaginaron él te da algo más grande de lo que estaban pensando un día dijeron quiero dirección en mi vida y dios les dijo estoy respondiendo sus oraciones aquí lo tienen van a tener que estar listos así que hoy el mensaje de hoy es quiero que se lo digan a alguien que esté cerca el mensaje de hoy es la fe para comenzar dile a alguien fe para comenzar ahora díganlo más fuerte tienen que tener fe para comenzar ahora podría parecer una tontería nombrar todo un mensaje la fe para comenzar pero no sé ustedes pero yo tengo una casa antigua mi casa tiene como 123 años y así que siempre hay cosas que van mal y a veces un proyecto parece ser tan grande que lo pospongo durante meses y meses y meses porque ni siquiera puedo imaginarme cómo voy a terminar ese proyecto así que ni siquiera empiezo a veces lo hago con el llamado de dios cuando se trata del llamado de dios y la dirección divina a menudo el comienzo es lo que nos detiene a veces ni siquiera comenzamos a caminar con dios porque aún no sabemos dónde él se dirige con nosotros y entonces ni siquiera comenzamos el viaje con él tal vez parezca imposible tal vez están dañados y desordenados están locos o algo así y piensan cómo podría dios usar un loco un desastre como yo para hacer lo que él quiere hacer en la tierra y ustedes mismos se descalifican pero este es el problema con descalificarse no permiten que dios algo increíble a través de ustedes entonces no se descalifican sólo ustedes sino también a dios ahora bien esto parece obvio bueno es tu primer sentir creo parece obvio pero necesito decirlo nunca nunca terminarán algo que no empiezan cierto nunca terminarán algo que no empiezan siento que tengo que sacar eso del camino primero tienen que escribir esto tienen que poner esto en algún lugar nunca terminan lo que no empiezan y esta última semana de dirección divina oro para que dios les dé la fe para comenzar en la dirección que él los está llamando la dirección que cambia el curso de su vida para siempre y para hacerlo vamos a mirar un hombre llamado neemías todos digan neemías y si crecieron en la iglesia y son como yo en mi iglesia neemías no era como un personaje principal de la mayoría de las historias que escuché verdad así que la verdad es que no estudiábamos a neemías cuando éramos niños en la escuela bíblica o escuelita dominical como le decíamos antes pero les voy a dar un pequeño resumen de lo que está pasando en los días de neemías básicamente dios hace esto muy seguido pero él mira a su pueblo y le dice quiero que me sigan me adoren y me obedezcan básicamente les dice yo sé que es mejor para ustedes porque no me siguen me adoran me obedecen y que hace su pueblo hacen lo contrario verdad no siguen no adoran no obedecen en este caso dios permite que los israelitas sean derrotados y atrapados por los babilonios entre a los babilonios derriban los muros de la ciudad derriban el templo queman la ciudad hasta los cimientos y llevan cautivo al pueblo de dios ven lo que nos puede pasar a veces cuando no seguimos a dios terminamos cautivos de otra persona eso ni estaba escrito así que un pequeño extra para ustedes pero retomamos la historia a unos 140 años después con neemías dios le da a este hombre lo que llamaremos una carga divina todos digan carga divina él le da lo que se llama una carga divina y la carga divina es básicamente volver y reconstruir los muros de la ciudad vuelve y reconstruye los muros y neemías está mirando lo que está pasando y por esta carga divina que tiene en su corazón él mira a su alrededor y dice esto no está bien somos el pueblo de dios este es el lugar de dios tenemos que hacer algo al respecto de hecho voy a comprometer mi vida para asegurarme de que algo suceda al respecto algunos de ustedes tienen una carga divina pero no la han visto como carga divina hay algo en su vida que por alguna razón les molesta cada vez que lo ven o lo escuchan se desgarran por dentro y tienen la necesidad de cambiarlo y hacer algo al respecto el pastor char habla seguido sobre la carga divina que tuvo para comenzar esta iglesia se estaba dando cuenta de que todos sus amigos se estaban alejando de dios y él tuvo que comenzar la iglesia tenía que hacer algo al respecto no podía quedarse de brazos cruzados mientras su generación perecía así que comenzó la iglesia y cuánto están agradecidos de que el pastor char no sólo alcanzó a personas de su generación sino a personas de la generación de sus padres y está llegando a personas de la generación de sus niños están agradecidos por una iglesia multigeneracional porque él tenía una carga divina cuando yo tenía 19 años trabajaba en un campamento de verano me salvé en un campamento de verano por eso el campamento de verano lleven a sus niños al campamento yo fui salvo en el año 2000 a los 10 años alguien dijo wow qué viejo qué viejo y luego el resto de ustedes dice ah qué joven pero estaba sentado en este escenario en un campamento de verano y podía escuchar estaba trabajando en el campamento en este momento y podía escuchar tanto que estaba pasando había niños jugándose en el campo otros adorando en la iglesia otros niños jugando en la piscina otros pasando el rato en la pequeña cantina sentados en el porche charlando antes de la cena y de repente mi corazón comenzó a quebrantarse y podrían pensar por qué se quebrantaría tu corazón todo eso son cosas buenas cosas realmente buenas pero era jueves por la noche y los niños volvían a casa el viernes mi corazón se quebrantó porque sabía que una vez que se fueran de las puertas del campamento regresarían al caos y a la oscuridad una vez que salieran de las puertas del campamento probablemente pasaría otro año antes de que se encontraran con jesús de una manera poderosa yo quería que los niños supieran que no tenían que esperar para venir al campamento y pasar otro rato con nosotros para poder hablar con jesús o para encontrarse con jesús y que cuando le entregan su vida a él tienen al espíritu santo y él está en todas partes donde ustedes están y así a los 19 tuve esta carga divina de hacer algo al respecto para impactar a la vida de los jóvenes la carga divina del pastor chas lo llevó a iniciar la iglesia rock city y estoy agradecido porque mi carga divina me llevó a trabajar aquí como pastor de jóvenes su carga divina a menudo revela su dirección divina su carga divina a menudo revela su dirección divina eso que su corazón anhela de parte de dios a menudo revela algo que dios quiere que hagan no sé qué significa esto para ustedes quizás son hombres sentados aquí y están luchando con pornografía durante años y descubren que finalmente se liberaron de las cadenas de la adicción pero por alguna razón su corazón está quebrantado porque saben que hay hombres jóvenes en esta sala y en todas las salas y en las escuelas y donde sea que estén que están luchando con lo mismo y no pueden liberarse y sienten que tienen que hacer algo déjenme decirles tal vez esa es la dirección divina a la que dios quiere llevarlos o tal vez son una pareja casada y su matrimonio está fuerte ahora pero hace dos o tres años no podían decir lo mismo tal vez estuvieron separados hace unos años viviendo en dos casas separadas o tal vez vivían juntos pero no estaban realmente casados y tal vez su matrimonio es fuerte ahora pero su corazón está dolido han estado conversando durante el último mes sobre qué pueden hacer porque ambos les duele el corazón por las parejas que están pasando por lo que ustedes pasaron saben con certeza que hay matrimonios que se están rompiendo a su alrededor pero no saben qué hacer al respecto tal vez esa es su carga divina y dios quiere guiarlos a hacer algo al respecto tal vez están mirando el sistema escolar y ven lo loco que está el sistema escolar tal vez esa es su carga divina quizá están mirando el sistema de cuidado de niños y pueden ver lo loco que es tal vez esa es su carga divina quizá están pensando no puedo adoptar a todos los niños pero pueden empezar por uno no puedo adoptar a todos los niños pero tal vez podamos adoptar dos no puedo trabajar o estar en todas las escuelas pero tal vez pueda ser voluntario trabajar en una escuela en la escuela enfrente de mi casa tal vez puedo cambiar o impactar esa escuela su carga divina está revelando su dirección divina esto es lo que le pasó a neemías entonces qué hacen cuando tienen este tipo de carga neemías era un copero si no saben lo que es básicamente significa que cuando el rey tenía sed neemías tenía que pasar la copa entonces él le llevaba al rey su vino y lo probaba antes de dárselo al rey ustedes piensan sí es un buen buen trabajo anótenme todavía existen esos pero no lo probaba para decir oh lo siento esto es sopañón bla 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 estoy probando notas de la 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 no lo probaba para eso lo probaba para asegurarse de que no estaba envenenado entonces si tenía veneno neemías moría y el rey diría no gracias cuántos quieren registrarse para ese trabajo ahora no muchos así que aquí está un copero aparentemente no preparado para hacer la cosa que dios lo está llamando a hacer sólo ve reconstruye los muros de jerusalén el templo reconstruye la ciudad reconstruye la cultura y neemías es un copero el pastor char está buscando y no hay ninguna iglesia que pueda construir no hay nadie aquí dios puso una carga divina en su corazón él no estaba preparado para dirigir una iglesia a esa edad ustedes no quisieran tener al pastor char a esa edad dirigiendo esta iglesia no quisieran eso eso fue ya saben todavía le prendía fuego al vello de su pecho realmente no quieren eso no querrían un cayam padres no querrían un cayam de 19 años que lideren sus estudiantes no lo querrían entonces qué hacen cuando dios los está empujando a una dirección hacen lo que hizo neemías sin pensarlo neemías 1 5 van al señor en oración señor dios del cielo grande y temible quiero detenerme ahí y animarlos en su vida de oración me encanta como neemías comienza diciendo dios eres grande y temible creo que a veces nos acercamos a la oración de una manera un poco casual y olvidamos con quién estamos hablando pero estamos hablando de un dios grande y temible amén así que comienza señor dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos te suplico que prestes atención que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche hora en favor de tu pueblo israel confieso que los israelitas entre los cuales estamos mi familia y yo hemos pecado contra ti te hemos ofendido nos hemos corrompido mucho hemos desobedecido los mandamientos preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo moisés lo primero que deben hacer cuando sienten una carga divina moviéndolos hacia una dirección divina es llevarla a dios en oración la llevan a dios en oración mi hija de cuatro años es la niña más inteligente del planeta se los garantizo si ponen a su hija de cuatro años contra la mía ella los aplastará está aprendiendo a leer y mi esposa hace la mayoría de las lecciones de lectura pero últimamente he estado un poco en casa y estaba ayudando con algunas lecciones y hay algo que notado ella conoce muchos sonidos individualmente de letras ella conoce los sonidos pero si ponen todos juntos y si es una palabra nueva inmediatamente ya la mira se frustra y se acurruca como una bola y comienza a quejarse y a llorar porque está muy frustrada por la palabra que está en la pizarra tiene tanto miedo de intentarlo pero luego olvida que su papá está sentado justo atrás de ella y papá conoce la palabra papá puede leer la palabra ella no pide ayuda esa es su primera reacción no pedir ayuda adivinen quién más es como mi hija de cuatro años todos deberían levantar la mano ustedes son como mi hija de cuatro años dios está diciendo quiero que hagan esto quiero que hagan eso los estoy guiando aquí quiero que hagan esto y qué hacemos nosotros lo miramos y decimos oh no sé qué hacer y dios está parado justo atrás de nosotros diciendo yo sí solo vengan a mí por ayuda no voy a interrumpir su vida quiero que vengan a mí en busca de ayuda neemías viene a dios en busca de ayuda él ora todo esto confiesa sus pecados que es algo que necesitamos hacer orar y antes de que pidamos algo simplemente admitir no lo hemos hecho bien no hemos hecho nada bien hemos hecho algunas cosas mal por favor perdónanos antes de enviarnos por ese camino entonces él pide perdón y admite que ha hecho algunas cosas mal y luego dice me daría favor con el rey porque lo que voy a pedir es una locura así que básicamente estoy a punto de ir al rey como un copero y decir necesito unos días libres necesito algunos días libres y permiso para ir a 850 millas de distancia para reconstruir una ciudad para reconstruir la obediencia para reconstruir el respeto a dios entre la gente después de esta oración dios le concede a neemías favor con el rey neemías está a punto de hacer algo enorme verdad así que esto plantea la pregunta cómo empezamos algo grande ahora grande puede significar cosas diferentes quizá perder 20 libras eso es enorme grande puede significar poner su dinero en orden eso es enorme grande puede significar poner su matrimonio en orden eso es enorme grande puede significar un negocio eso es enorme grande puede significar diferentes cosas pero cuando digo grande me refiero a tomar me refiero a lo que dios los ha llamado a hacer que sea significativo entonces cómo empiezan algo grande quieren saber la respuesta empiezan de a poco cómo empiezan algo grande empiezan de a poco no nos gusta empezar de a poco no me gusta empezar de a poco mi esposa y yo dirigíamos un grupo pequeño en westernville cuando nuestra iglesia estaba en la escuela secundaria de westernville yo era el pastor de jóvenes bastante nuevo en esto y veía tantos estudiantes entrar y salir por la puerta así que dije bien está encendido verdad vamos a buscar un lugar y lo vamos a llenar y los grupos pequeños van a ser enormes así que empezamos a invitar a los niños y encontramos una familia increíble que asistió a nuestro campus de westernville y ahora van a polaris y dijeron pueden usar nuestro sótano cuando quieran todas las semanas pueden usarlo cuando nos vamos a italia por tres semanas y todo eso aquí está el código tómenlo nos pareció increíble así que sentí dios me preparó buenísimo dios hizo todo así que empecemos a invitar a los niños vengan vengan grupos pequeños grupos pequeños y estábamos motivados llegamos allí la primera noche y lidia y yo estamos emocionados estamos un poco nerviosos y estamos sentados abajo y el timbre suena subimos las escaleras y saludo a un par de niños y luego el timbre no volvió a sonar sólo dos niños dos chicos de secundaria de hecho creo que uno estaba en quinto grado era como súper inteligente entonces lo adelantaron así que técnicamente era más inteligente era suficiente inteligente pero no suficiente maduro en fin y estos chicos no eran los chicos que me imaginé los amo sólo que no eran los chicos con los que imaginaba comenzar el grupo estaban en cosas como dragones y dragones eso debería bastar yo soy más como un tipo de deportes música y deportes si vienen hablando de eso genial pero cuando hablan de dragones no sé qué hacer empezamos de a poco la hermana los dejó y se fue ella tenía 16 años debería haberse quedado pero ella dijo no voy a ir ahí pero empezamos poco a poco y la otra semana vino ella y la otra semana vino otra niña llamada osana y no estaba contenta de estar ahí podía ver que había estado llorando y sus padres claramente la obligaron a venir al grupo pequeño pero ella siguió viniendo y entonces estuvimos a cuatro por un tiempo y finalmente los niños que vivían en la casa que nos reuníamos en su sótano y uno de ellos cuya habitación estaba en el sótano finalmente salió de la habitación y se unió al grupo pequeño así que empezamos poco a poco pero seguimos insistiendo y un día la puerta se abrió y escuchamos y como de 8 a 10 niños más bajaron las escaleras niños por los que habíamos estado orando y pidiendo que vinieran bajaron las escaleras nuestro grupo pasó de 2 a 4 a 5 a 6 a 10 a 16 y a veces más finalmente estaba viendo lo que dios me había mostrado pero comenzó de a poco tienen que empezar poco a poco esos días me hacen acordar a sacarías 4 a 10 donde dice no menosprecien estos modestos comienzos pues el señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia se regocija cuando está terminado pero se alegra de ver que el trabajo comienza me encanta eso cuando reunimos a esos dos jóvenes y hablamos de dragones durante una hora el señor se regocijó porque el trabajo había comenzado no me importa quiénes son mi hijo acaba de empezar a caminar no me importa quiénes son pueden ser el más gruñón de este cuarto o en otro lugar o viendo en la tele no sé quiénes son pero si se levantan y comienzan a caminar pondrían una sonrisa en su rostro ok ok hay algo en ver el comienzo de algo que hace que el señor se regocije eso nos alegra aunque sea un poco tembloroso verdad cuando mi hijo finalmente se puso de pie e hizo esto y luego ¿verdad? parece una locura pero dije sí gracias mi hijo lo estás haciendo re bien eres el mejor caminante de todos el señor hace lo mismo está diciendo hijo hija les estoy llamando por acá vamos los estoy guiando aquí vamos y cuando finalmente nos giramos y damos un par de pasos como zombies temblantes de fe en la dirección a la que dios nos está llamando él se regocija y cuando inevitablemente nos caemos cuando nos caemos estamos obligados a caer él no nos mira y dice nunca debí haberte creído eres tan tonto eres tan inútil no él no hace eso él hace lo que hacemos con nuestro hijo lo recogemos de nuevo los sacudimos y los enviamos de vuelta por su camino él hace lo mismo por nosotros levántate hijo levántate hija sigamos moviéndonos aún no ha terminado le encanta ver cómo empiezan las cosas si miran la historia de enemías puede parecer un tiktok de una de esas casas en reparación donde una casa antigua que está por caerse y luego de repente suenan los dedos y de repente es como casi una casa de dos millones y dicen wow increíble pero lo que no vemos en esos vídeos son los meses tal vez años de arduo trabajo cuando ven la historia de enemías si el muro se construyó pero antes de eso la gente tuvo que trabajar duro y antes de eso estaban bajo ataque así que tenían que estar listos para la guerra y al mismo tiempo construir el muro y antes de eso tuvo que reunir a la gente y antes de eso tuvo que esperar tres días tuvo que hacer encuestas tuvo que investigar antes de eso tuvo que viajar 850 millas y antes tuvo que pedir permiso al rey y hacer una maleta y antes tuvo que orar a dios y antes de eso tenía que tener una carga divina y aceptar una carga divina y comprometerse a hacer algo al respecto no simplemente hizo algo grande lo hizo de a poco esos pequeños pasos lo llevaron a algo grande si quieren empezar algo grande tienen que empezar con poco neemías 2 17 y 18 por eso les dije ustedes son testigos de nuestra desgracia jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por fuego vamos anímense reconstruyamos la muralla de jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros y les conté cómo la bondadosa mano de dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho al oír esto exclamaron aquí está manos a la obra y unieron la acción a la palabra algunos tenemos que reconstruir necesitamos comenzar el buen trabajo ellos tuvieron que comenzar hay que tener fe para comenzar de a poco ni idea lo que está pasando o lo que va a pasar después ni idea de cómo va a terminar ni idea cuánto tiempo va a tomar hay que empezar poco a poco nos preocupamos de cada pequeño detalle que ni siquiera comenzamos no tienen que tener la fe para terminar solo hay que tener la fe para empezar lo diré de nuevo no sé si todos me escucharon no tienen que tener la fe para terminar solo hay que tener fe para poder empezar dejen que dios se preocupe por la dirección dejen que dios se preocupe por el camino ustedes solo siguen solo empiecen amo nuestra iglesia me encanta que en este momento hayan cuatro localidades unidas escuchando la palabra de dios y estamos en la televisión y en línea y en las instalaciones correccionales pero no siempre ha sido así no siempre hemos tenido esto créanme soñamos con esto de hecho déjenme mostrarles cómo era nuestra iglesia hace 11 o 12 años eso es todo ese es el grupo pequeño de pastor chat y katie todo lo que tenían era un sueño de iniciar una iglesia y un grupo pequeño de personas dispuestas a dar algunos pasos de fe se conocieron en un condominio donde vivían el pastor chat y katie usaron un condominio para grupos pequeños y un condominio para los niños para el cuidado de niños ahora miren a su alrededor así es nuestra iglesia hoy así se ve nuestra iglesia hoy no sucedió de la noche a la mañana no sucedió de la noche a la mañana muestren la imagen de nuestro primer líder de adoración vamos iglesia todavía le gusta pensar que es el mejor líder de adoración que ha tenido esta iglesia y yo estaría de acuerdo espero que escuche eso pero tenía que hacerlo tenía que dirigir la adoración y luego corría hacia un lado del escenario se cambiaba la camisa y luego salía y actuaba como que nadie supiera que él estaba dirigiendo la adoración vamos iglesia acaso la adoración no fue increíble pero tenía que hacer eso verdad porque éramos pocos y no había nadie más aquí para hacerlo pero ahora cuántas personas están agradecidas de que ya no tenga que dirigir la adoración porque ha levantado líderes y ahora podemos dirigir la adoración en cuatro lugares diferentes al mismo tiempo no sucede de la noche a la mañana el pastor Chad me pidió tres veces que fuera el pastor de jóvenes dije que no dije no estoy bien él dijo bueno piénsalo y volvió y dije no estoy bien y volvió a preguntarme y le dije ok lo haré y agradezco que lo haya hecho pero tuvimos que empezar poco a poco me encanta donde está el grupo de Rock City de jóvenes ahora pero déjenme mostrarle una foto de la primera noche de jóvenes estos somos nosotros en la escuela secundaria de Westerville y como pueden ver solo hay cuatro filas de estudiantes y habían como un billón de filas detrás de ellos fue un poco desalentador pero déjenme mostrarles cómo se ven ahora los jóvenes de Rock City en la noche de jóvenes esa fue la última noche de jóvenes en diciembre eso es todo solo teníamos que empezar solo teníamos que empezar teníamos que tener fe para empezar algo las cosas no van de eso de pequeño a grande durante una noche amén no se pasa de un grupo pequeño a una iglesia grande de la noche a la mañana no se pasa de dirigir la adoración y tener que predicar todos los domingos a poder tener un equipo que dirige la adoración en cuatro lugares de la noche a la mañana no pasan de tener cero almas salvas a más de 32.000 almas salvas en 12 años de la noche a la mañana no hacen eso de la noche a la mañana no pasan de 30 estudiantes a 300, 400, 500 estudiantes de la noche a la mañana tienen que empezar poco a poco he estado aquí casi 7 años y muchas veces la gente viene y le pregunta al Pastor Chad esto es increíble ¿alguna vez pensaste que estaríamos aquí? ¿alguna vez pensaste que tu iglesia sería así? y el Pastor Chad dice, sí duh ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dudaría de lo que Dios me mostró? el Pastor Chad sabía que tenía que empezar poco a poco pero no tenía que soñar con poco no tenía que pensar en algo pequeño así que tienen que tener fe para soñar en grande y la fe para empezar poco a poco pero aquí está la cosa, mis amigos cuanto más y más caminen con Dios y su dirección divina su dirección divina se encontrará con una creciente oposición ahora uso la palabra creciente no es solo oposición sino creciente oposición porque así es como comienza no pueden hacer eso comienza aquí no puedes hacer eso nunca vas a ser capaz de lograr eso y luego se vuelve más fuerte nunca vas a ser capaz de lograr eso y luego los susurros se convierten en gritos y los gritos se convierten en ataques contra tu familia y amigos ¿verdad? se convierten tus amigos dándote la espalda a medida que continúen caminando con Dios se enfrentarán a una creciente oposición Nehemias se enfrentó a una creciente oposición Nehemias 2, 19 y 20 cuando lo supieron Sambalat, el Oronita Tobías, el oficial Amonita y Gesen, el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva ¿pero qué están haciendo? ¿acaso pretenden rebelarse contra el rey? yo les contesté el Dios del cielo nos concederá salir adelante nosotros sus siervos vamos a comenzar la reconstrucción ustedes no tienen arte ni parte en este asunto ni raigambre en Jerusalén yo amo a Nehemias en este momento la gente se burla y lo ridiculiza y él no dice oh, tienen razón no voy a poder hacer esto él los mira y dice oigan el Dios del cielo nos dará éxito vamos a empezar a reconstruir necesitamos hacer eso hoy cuando alguien venga a ustedes y se oponga a lo que están haciendo hey, Dios me va a dar éxito no estoy preocupado por eso nosotros simplemente volveremos al trabajo eso hace Nehemias él no deja de dar pasos simplemente da el siguiente paso cuando se enfrentó a la oposición él dio el siguiente paso tenemos que tener la fe para empezar de a poco y luego dar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso hemos tenido mucha posición en nuestros 11 años como iglesia pero seguimos avanzando seguimos dando el siguiente paso seguimos caminando con Dios y Nehemias continúa dando el siguiente paso y la oposición crece unos pocos capítulos más adelante el capítulo 4 versículo 7 ahora incluso más personas vienen en su contra y ahora lo están amenazando con un altercado físico mientras los israelitas continúan construyendo el muro entonces en algún momento Nehemias hace que la gente construya el muro y luego les entrega escudos lanzas y espadas y entonces tienen una mano en la pared y una mano en el arma lista para la batalla tienen una mano construyendo y una mano lista para la batalla ¿cuántas personas saben que cuando caminas con Dios el enemigo va a venir atrás de ustedes? tienen que seguir caminando pero también tienen que estar listos para la batalla tienen que estar listos él no va a parar cuanto más y más caminen con Dios más y más el enemigo los odiará tienen que estar listos para seguir moviéndose pero también tienen que estar listos para defenderse de los ataques tal como hizo la gente Nehemias simplemente dio el siguiente paso él dijo Dios dame favor con el rey y dio el siguiente paso dame un burro y dio el siguiente paso voy a viajar a Jerusalén dio el siguiente paso puse el primer ladrillo dio el siguiente paso una vez que se construyó el muro adivinen qué el trabajo no está terminado tenían un templo que reconstruir así que dio el siguiente paso tenían que reconstruir una economía así que dio el siguiente paso una cultura dio el siguiente paso y la obediencia a Dios para reconstruir así que dieron el siguiente paso escuchen atentamente mis amigos el trabajo no ha terminado de este lado del cielo una vez que están en Cristo Jesús el trabajo está hecho del otro lado él no dijo id y haced discípulos pero cuando lleguen como a los 50 discípulos ya están bien pueden relajarse hasta que vuelva y los busque no, no, no id y haced discípulos a todas las naciones ¿cuántos? solo vayan solo vayan el trabajo no está terminado de este lado del cielo en cambio cuando lleguemos al cielo estará terminado el trabajo no está terminado para la iglesia porque mientras seguimos caminando en obediencia adivinen qué hay otro campus caminamos en obediencia adivinen qué hay un ministerio de prisiones hay una organización en el campus de OSU un nuevo álbum de adoración un ministerio juvenil un campamento de invierno de verano oportunidades de liderazgo tal vez para ustedes hay un negocio hay una nueva carrera hay un niño o hérfano un niño para adoptar hay un esposo una esposa no sé qué hay del otro lado de su obediencia a Dios pero esto es lo que sé la bendición de Dios siempre sigue a la obediencia los pastores Chad y Katie fueron obedientes al llamado de mudarse a Columbus Ohio y comenzaron iglesia y la bendición los siguió obedientes con su grupo pequeño y la bendición los siguió obedientes en un cine en Linux y luego cuando crecimos demasiado la bendición nos siguió fueron obedientes para dar y servir fuera de los muros de nuestra iglesia entonces Stephen Campbell los sentó y les dijo queremos darte este edificio y queremos que lo uses para el ministerio fuimos obedientes así que obtuvimos short north y después cuando una iglesia estaba cerrando sus puertas en Polaris habíamos sido obedientes en Westerville cerramos Westerville y nos mudamos a Polaris ellos nos llamaron primero dijeron sabemos que son obedientes al llamado de Dios aquí están las llaves de la iglesia hagan algo grande con ellas para el reino después de la obediencia sigue la bendición algún día mirarán hacia atrás y verán que cada paso pequeño que han dado ha sumado a algo increíble Gálatas 6.9 dice esto no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos mis amigos no se cansen de hacer el bien no se cansen de hacer el bien solo den el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso sigue avanzando como si estuvieran absolutamente seguros de que Dios va detrás de ustedes no se cansen quizá ha habido algo en su corazón por un tiempo y no lo han superado tal vez sea bajar algo de peso y tal vez tal vez se han cansado y las últimas dos semanas o el último mes más o menos desde el año nuevo tal vez han renunciado a esa resolución y recojan las pesas empujen empiecen a caminar vuelvan al trabajo no se cansen su familia y Dios los necesitan sanos para llevar a cabo lo que él va a hacer tal vez para otros es que están en deuda están hasta el cuello en deudas tienen que ordenar su dinero después de la iglesia hoy pasen de largo en el Rusty Bucket pasen de largo por McDonald's pasen de largo a Taco Bell vayan a casa y almuercen en casa mañana a la mañana cuando se levanten no vayan a Starbucks ni a Tim Hortons nunca deberían ir a Tim Hortons excepto por las donas amén pero no gasten 5 dólares en café háganlo en casa esos 5 dólares a la semana son 25 que 4 veces al mes son 100 dólares empiecen de a poco tienen que empezar en alguna parte tal vez su meta sea ser más como Jesús cuando abran los ojos por la mañana no abran su correo electrónico abran su Biblia no abran Tik Tok no abran Slack o Teams o lo que sea que usen no trabajen apenas se levanten abran su Biblia y pasen un tiempo en oración pasen más tiempo con él y entonces serán más como él empiecen de a poco bueno voy terminando sueñen en grande digan sueñen en grande comiencen de a poco sean fieles lo que Dios les dé sean fieles con eso creo que lo que él dijo se va a cumplir el pequeño grupo que él empezó en el sótano fuimos fieles con él fuimos fieles con tres fuimos fieles con 16 y ahora ese pequeño grupo es nuestro ministerio juvenil en Polaris que está encabezado por un par de grandes personas Indy y Kristen New nosotros pudimos entregárselo porque fuimos fieles con lo que teníamos tenemos a cuatro estudiantes en el instituto bíblico de ese grupo pequeño muchos más están sirviendo en el ministerio juvenil y aman al señor con todo su corazón de hecho uno de ellos estaba en el escenario esta mañana ayudando a guiarlos en la adoración empezamos de a poco y fuimos fieles sé fiel a lo que dios puso en tu corazón y comienza de a poco puede que les tome 15 años ver el sueño que dios les dio y adivinen que el sueño será más grande el sueño de esta iglesia no ha terminado deben creerme que el pastor chat tiene otro sueño y el siguiente sueño solo se hace más grande pero adivinen que donde quiera que estemos ahora vamos a ser fieles esta iglesia ha sido fiel con un pequeño grupo fuimos fieles en un cine fuimos fieles en el Regal y en el Foster Center fuimos fieles en Westerville en la escuela secundaria en la escuela secundaria de Upper Arlington somos fieles aquí en Gilead seremos fieles en Polaris seremos fieles en Whitehall seremos fieles en el Shore North y si dios nos llama a hacer algo fuera de esta ciudad seremos fieles ahí también sean fieles fieles vamos pónganse de pie por favor en cada localidad no sé qué estaban pensando cuando vinieron o cargando tal vez una carga divina el hecho es de que no han puesto la fe en Jesús tal vez han venido todas las semanas jugando a la iglesia y Dios dice no, tengo más para ustedes pongan su fe en mi hijo y pongámonos a trabajar si así están ustedes quiero que oren conmigo así que toda cabeza inclinada todos los ojos cerrados oremos Señor Jesús durante mucho tiempo te he mantenido fuera de mi vida sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo ya no cerraré la puerta cuando te oiga tocar pero por fe recibo con gratitud el regalo de la salvación estoy listo para confiar en ti como Señor y Salvador gracias Jesús por venir a la tierra por morir por mí en la cruz creo que eres el Hijo de Dios tú moriste en la cruz para salvarme de mis pecados y tú resucitaste con todo el poder al tercer día gracias por llevar los pecados que me alejaron de Dios y darme el regalo de la vida eterna yo creo que tus palabras son verdad ven a mi corazón en el nombre de Jesús Amén ahora hay otra hay otra persona por la que quiero orar en cada localidad tal vez en los últimos 21 días han sentido una carga divina en su corazón y no sabían qué hacer con esto hasta ahora tal vez un poco de miedo de seguir adelante creo que Dios está diciendo es hora de moverse así que si son ustedes quiero que hagan esto cada cabeza inclinada o ojo cerrado si hay algo en su vida que saben que deben seguir adelante pero necesitan fe para hacerlo quiero que levante la mano solo soy yo solo yo mirando sé que hay manos levantadas en Whitehall en Shore North en Polaris y en todo este salón aquí manos arriba vamos sé que hay algunas personas aquí que tienen una carga en su corazón no están seguros de a dónde irá pero necesitan fe para comenzar quiero orar por ustedes Dios ahora mismo por cada una de las personas que tienen las manos levantadas ruego que les den la fuerza el coraje la fe para poder empezar ayúdanos a no preocuparnos por lo que hay al final sino Dios ayúdanos a dar el paso que tú necesitas que demos para seguir adelante sabemos que te regocijarás de ver el comienzo del trabajo y ahora mismo nos comprometemos a permitir que comience el buen trabajo y no nos cansaremos de hacer el bien no renunciaremos a hacer el bien sabemos que hay una cosecha que cosechar y queremos cosecharla Dios y sabemos que en cada paso del camino estás a nuestro lado estás detrás de nosotros estás enfrente de nosotros a nuestro alrededor así que hoy nos comprometemos vamos a dar un paso de fe te adoramos en el nombre de Jesús vamos vamos a dar un paso de fe vamos a dar un paso de fe